¿Qué es la ciudad de la ciudad? ¿Qué es la ciudad de la ciudad? ¿Qué es la ciudad de la ciudad? A las comparsas con sus bailarines que se preparan durante largo tiempo y al espíritu que genera todo esto y que nos trae a acompañarnos mutuamente en una cuestión multitudinaria que le pone un marco realmente destacable. Así que a disfrutar, a expresar la felicidad, la alegría y mañana veremos cómo encaramos nuevamente las dificultades, pero no con seño fruncido, sino con la frescura de disfrutar de la vida. Y este es un hermoso ejemplo, un maravilloso ejemplo de cómo tenemos que hacer convivencia. Y bien decía el presidente de la institución, los recursos van y siguen y permiten que durante todo el año se siga avanzando en contener a la juventud, a los niños y también a los adultos y mayores. Y en ese sentido también le agradecemos como municipio la siempre atenta predisposición para que podamos desarrollar actividades también desde lo institucional. Realmente una ciudad solidaria que mantomuna esfuerzos en objetivos comunes. Y el de esta noche es divertirnos, disfrutar de las comparsas, de las bailarines, de la música. Así que a eso estamos convocados y vamos por un festejo maravilloso. Felicidades a todos y a disfrutar. Muchas gracias.